Bandero y danza, bandero y danza, preparados para alabar el Señor. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David, salgamos con palmas de las manos, que ya viene el rey de Gózcala. Salgamos alabando su nombre, porque vive para siempre. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Bandero y danza, bandero y danza, preparados para alabar el Señor. Bandero y danza, bandero y danza, preparados para alabar el Señor. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Salgamos con palmas de las manos, que ya viene el rey de Gózcala. Salgamos alabando su nombre, porque vive para siempre. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Salgamos con palmas de las manos, que ya viene el rey de Gózcala. Salgamos alabando su nombre, porque vive para siempre. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David.